Porque vamos a estrenar un proyecto nuevo, un proyecto teatral, acá en la Sociedad Francesa. El proyecto se llama Los Pintores y lo hicimos en conjunto con el grupo Cooperativa de Teatro y Cloud Teatro. No sé si alguien quiere hablar, decir algo. Ah, bueno, vamos a estrenar este día, este sábado, 9, el domingo 10, el sábado 16, el viernes 22, sábado 23 y domingo 24. Todos los días vamos a estar a las 21 horas. Bueno, no, aclararles que las entradas, bueno, si están anticipadas, van a tener un valor, 120 pesos, en Ventanilla 150 y 100 para jubilados y estudiantes. Las pueden reservar a cualquiera de nosotros, en la página del Face, también pueden dejar un mensajito, o bien en la Sociedad Francesa. Bueno, ahora diga alguien quién actúa. Lo son. Bien, el elenco somos 8, somos bastantes. Actúa Diego Raffaelli, Susana Marcelini, Nora Di Coco, Miriam García Josipovich, María Teresa Lembo, Florencio Rego, Carlos El Chulo González, Miguel Chavero y, quienes hablan, Leonel Aguilar. Los pintores es una comedia muy dinámica y para reír mucho, mucho. Bueno, la dirección es mía. Y, no, decir que este es una comedia en un tono de farsa y está apuntado a la risa. Así que esperamos que puedan acercarse al teatro y disfrutar de esta comedia con personajes muy, muy delirantes. ¿Cómo fue para los actores de larga data que hay en el grupo ser emitidos por un joven? No, no, pero... Ah, las dos cosas. Sí, en realidad fue una invitación que me hizo hace un tiempo bastante largo el ruso. Yo estaba en la duda de si lo iba a hacer o no. Es un papel muy cortito, pero me entusiasmó el proyecto. Digo, la obra es de Darío Faux. Y Darío Faux fue premio Nobel de Literatura, entre otras cosas. Un gran armaturgo italiano. Entonces, me interesó el proyecto, me interesó la propuesta. Es más, cambiamos el personaje en un momento de los ensayos. Digo, porque correspondía. Yo no tengo mucha capacidad de movimiento, por lo tanto, no iba a estar cómodo ahí. Así que, bueno, eso fue, me invitó y yo muy amable. La verdad que quedé muy feliz de la invitación. Y hay un grupo de actores muy importante. No solo, digo, Danora con una experiencia importante, Techa. Digamos, estoy nombrándolo más grande, en definitiva. ¿De edad? De edad, claro. Sí, sí, que somos los que hace años que, bueno, por ahí estuvimos en un momento y después no, y ahora volvemos a estar. Pero estoy muy agradecido, realmente. No solo por la invitación, sino por lo que es este equipo de gente. Sí. ¿Y contás un poquito más de que es el caso de los pintores? Sí, que es una farsa en tono de comedia, donde unos pintores tienen la suerte de conseguir un trabajo y llegan a la casa de una viuda y se le empiezan a tropezar con un problema atrás del otro y el tema es esa desesperación para resolver esos problemas que tienen ellos. Y es una obra muy dinámica y muy cómica y corta. Es una obra bastante breve. Son entre 45 y 50 minutos. Y no, eso, hay que venir a ver cuáles son esos problemas a los que se enfrentan estos pintores. ¿No te puede contar mucho más? No, 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 porque dejaríamos al descubierto... Bueno, repito los días. El sábado 9 el estreno, domingo 10, sábado 16, viernes 22, sábado 23, domingo 24. Todas las funciones son a las 21 horas. Y hay una página en Facebook que se llama Los Pintores y un Instagram también que es Los Pintores Altos. Nos pueden contactar por ahí o a cualquiera de nosotros y reservarnos entradas o comprar las anticipaciones.